Esta historia comienza en Londres, no hace mucho. Pero han sucedido tantas cosas desde entonces que ahora me parece una eternidad. En ese tiempo vivíamos mi amigo y yo en un piso de solteros cerca del Parque Rillent. Todo comenzó en un hermoso día de primavera, que es la temporada más aburrida para los solteros. Ah, ese es mi amigo Roger, Roger Radcliffe, compone canciones. Ah, el que está narrando soy yo, el de la piel manchada. Mi nombre es Pongo. ¿Y saben una cosa? La idea tan socorrida de que la vida de solteros es tan glamorosa y excitante, para mí era una gran tontería. La vida de solteros era bastante aburrida. Era obvio que mi amigo necesitaba una compañera, pero si la decisión tenía que ser de él, continuaríamos solteros para siempre. Él estaba enamorado de su trabajo, escribiendo canciones, canciones románticas. Era increíble, porque de romance no sabía ni hijota. Y mi amigo es inteligente, pero su inteligencia es solamente humana. Y me parece que no es un animal feo del todo. Así que yo no veía por qué razón mi amigo no podía tener una atractiva compañera. Por lo menos, yo estaba empeñado en hacer algo por él. Desde luego, nosotros los perros no somos muy buenos jueces de la belleza humana. Pero yo más o menos tenía la idea de qué clase de chica mi amigo necesitaba. Vaya, he allí una especie rara. Bastante rara. No, eso no. Bueno, ¿y esto? ¿Qué bien dicen que todas las cosas se parecen a su dueño? No, tampoco. ¿Eh? Vaya, vaya. Esto es distinto. Esta sí es una especie elegante. Quizás sea demasiado elegante. Sí, demasiado alegre. Demasiado vieja. Demasiado joven. Vaya problemita. Esto sí que tiene clase. ¡Qué criatura más linda! Pero, ¿quién sabe si la chica no sea? Vaya, si la chica también es linda. Era una oportunidad única. Sabía que no volvería a encontrar un par de chicas tan perfectas como ellas en cien años. Y van hacia el parque. El lugar ideal para el romance. Ahora habría que arreglar la cita. Pero, Roger nunca deja de trabajar antes de las cinco. Para entonces sería demasiado tarde. Ya pasan de las cinco. Ya voy, Pongo. Ya voy. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!